Sí, la verdad que es muy difícil para los trabajadores de salud seguir sosteniendo la atención en todos los hospitales de la provincia, pero particularmente en nuestra capital, acá en Vierma, el día a día se está haciendo cada vez más complicado, más difícil, que no estamos teniendo los elementos básicos que estamos necesitando para lo que es la atención. Estamos sin jeringa, estamos sin agujas, sin guantes, sin barbijo en las terapias intensivas. En el día de hoy se sumó la falta de servilleta para el secado de manos, que es fundamental para evitar la transmisión de enfermedades. Estamos sin medicación intrahospitalaria, lo que es antibióticos y medicación de uso interno, pero también estamos con un gran faltante en medicación para salud mental, anticonvulsivantes, metformina, antihipertensivos. Es tan alto la faltante que nosotros como trabajadores y prestadores de un servicio público nos vemos en la obligación moral, porque ya hicimos y agotamos todas las instancias, venimos hace años reclamando, pero bueno, estos últimos meses se agudizó y nos vemos en la obligación. Se le hizo el informe al ministro de salud, se le hizo el informe a la gobernadora, se siguen haciendo los pedidos intra, por las partes de la jefatura y de las direcciones de la faltante, pero no hay respuesta por parte del ministerio ni por parte de la gobernadora. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de ir informando a la comunidad que esta situación en el momento, ahora ya en este momento, es muy grave, pero que se va a seguir agudizando al no haber respuesta. Y de alguna manera, para que estén preparados que cuando vayan a una guardia, si no hay inyectables, si no hay agujas en los centros de salud del 20, justamente en estos días atrás hubo faltante de aguja. Entonces, ¿qué hace? Se saca de un servicio de otro centro de salud o del hospital, se pide prestado una cajita, dos cajitas y se soluciona el problema del día. Pero en lo que es depósito ya no hay este tipo de materiales descartables de uso diario. Entonces, obviamente que desde ASPUR como trabajadores, más allá de nuestros reclamos que venimos por nuestras condiciones laborales y salariales, hoy nos vemos en una situación muy crítica en cuanto a la atención. Hace una semana se suspendieron cirugía por falta de insumos, una de las anestesias que se utiliza en Seborane, antes se compraban seis frascos mensuales, hoy se está comprando uno solo. Entonces, esto pone en riesgo la salud de nuestra población, la salud de nuestros pacientes, la faltante de insulina, de medicación y de los pacientes que no están cumpliendo su tratamiento, agravan su estado de salud y terminan en las guardias de emergencia, terminan en terapia intensiva. Y en muchos de los casos se pone en riesgo la vida de los pacientes. No es para nosotros nada sencillo tener que lidiar con un ministro que sale a los medios a decir que está todo bien y que los servicios se están prestando. Sí es cierto, nosotros seguimos atendiendo, pero no se están cumpliendo los tratamientos, la población enferma, como hay atraso en las medicaciones oncológicas, medicaciones de tratamiento específico como son las renales. Entonces, bueno, de esto se charló hoy y pudimos charlar con los vecinos y también con los trabajadores de cómo vamos a continuar trabajando y cómo vamos a seguir las próximas semanas. ¿Qué le dicen a los usuarios del servicio público de salud, a los pacientes, Marisa? Le decimos la verdad. De hecho, estos últimos días he estado recorriendo la parte de consultorios y de guardia de emergencias, donde tenemos diálogo con los usuarios y donde le preguntamos cuáles son sus condiciones y donde ellos también ratifican de alguna manera y afirman de que no se les está entregando la medicación, de que vienen atrasados, que no están cumpliendo con su tratamiento, que no saben qué hacer. Y también nosotros también de guiar de manera responsable a dónde reclamar, porque si nosotros como trabajadores reclamamos al Ministerio de Salud sin respuesta, si reclamamos a la dirección sin respuesta y así sucesivamente, lo lógico es guiar a los usuarios a que hagan las denuncias penales correspondientes. ¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos el derecho a la salud pública a nivel constitucional, es un derecho, se debe de garantizar la salud de nuestros usuarios, más en las situaciones oncológicas o de enfermedades crónicas graves, donde debe de haber una respuesta. No puede ser que nadie te responda y que después termines en una guardia de emergencia o termines en una terapia intensiva porque no se te garantizó una salud pública, como así está establecido en nuestra Constitución Nacional. ¿Cuál es la respuesta de las personas, obviamente, ante esta situación? Porque ustedes son la cara visible, ¿no? Son quienes están ahí y ponen el cuerpo, me imagino que no debe ser nada fácil, estamos hablando de la vida de una persona, justamente la que está en juego ante estos hechos que estás comentando. Sí, creo que de a poco van tomando conciencia. Nosotros les estamos pidiendo, obviamente, el acompañamiento a nuestros reclamos, porque no solamente es una cuestión solo de medicación, sino la faltante de profesionales, la faltante de especialidades. En Viedma estamos teniendo una faltante de más de 100 trabajadores, y esto no es mentira, el sobrecargo que tenemos en la tarea diaria es muy alta, no hay respuesta, y obviamente que debemos de transmitirlo porque a la hora de la atención, cuando sucedan situaciones críticas y que no podamos alcanzar, obviamente que nosotros también como trabajadores vamos a levantar el teléfono y vamos a llamar al fiscal de turno y empezar a responsabilizar a los verdaderos responsables, que es el Estado, en garantizar una salud pública de calidad. Así de grave es la situación. Es difícil porque a veces los tiempos de los medios de comunicación nuestros de acceso a poder hablar con la comunidad y transmitirle lo grave de la situación y de nuestro compromiso moral como vecino, como ciudadano, como todo, la verdad que nos inquieta y nos preocupa muchísimo, y justamente estamos pidiendo el acompañamiento porque se trata de su salud y de nuestra fuente laboral, que no podemos ejercer nuestras profesiones o de poder responder a la demanda de manera efectiva si no tenemos los recursos que realmente se necesitan en los hospitales y sobre todo un hospital cabecera como lo es nuestro hospital Sati, y que no estamos teniendo los insumos, no estamos teniendo los profesionales, no estamos, y o sea, muy lejos disto de lo que está diciendo el ministro en los medios de comunicación. Es así. Marisa, ¿cómo siguen ahora con las asambleas, las medidas de fuerza que están llevando adelante? Hoy fue una, ¿están previstos para las próximas semanas también? Sí, la semana, en el día de mañana tenemos un plenario provincial donde nuevamente, porque la preocupación de todos los trabajadores de la provincia es justamente toda esta situación de crisis nacional que estamos pasando y de cómo vamos a afrontar el día a día de lo que se nos viene, ya con un presente muy difícil, cada vez más grave, y cómo vamos a seguir en el transcurso de esta semana. Nosotros, de alguna manera, le transmitimos a la comunidad que a nosotros no nos queda de otra, de hacer una actividad a veces de paro, y no afectamos todas las prestaciones porque tratamos de reunirnos y de que los trabajadores se puedan mover a un lugar para que podamos hacer una actividad de visibilización ante lo difícil que es poder estar trabajando y a la vez hacer una asamblea, cuesta dejar tu tarea para hacer una asamblea. Entonces, lo que hacemos es una actividad de paro, tratamos de no afectar, sí garantizamos las medicaciones, todo lo que haga a los usuarios, y poder realizar una asamblea y poder tratar de sumarlos porque la verdad que no es fácil. Así que para la mañana tenemos un plenario provincial y de lo que se decida a nivel provincial, vamos a hacer una actividad la semana que viene, que puede ser seguir rotando los centros de salud que están muy afectados, que son los más cercanos a los vecinos que están yendo, no puede ser que no consigas un paracetamol de niño, por darte un ejemplo, en el barrio 30 de Marzo, y tengas que trasladarte a 12 de la noche al hospital Sati para poder conseguir un paracetamol porque no lo podés comprar, con lo que implica que no entran los colectivos, no entran los taxis y con el agravante de la situación económica de los vietmenses y también así de los rionegrinos. Es así. Marisa, muchas gracias por esta comunicación y por supuesto estamos en contacto para cuando lleguen realmente acciones y nos solidarizamos con todo el equipo de salud del hospital y de todos los hospitales de la provincia. Que tengan buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias. Marisa Albano, secretaria gremial de ASPUR, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, dando detalles de esta situación de crisis que vive el sistema de salud pública en la provincia y que tratan de hacerlo visible, incluso tratando de no afectar demasiado la propia atención, pero manteniendo el reclamo porque es una realidad que vive en este barrio. Una situación, como decíamos, crítica y estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? No tienen insumos, no hay medicación, se están retrasando los tratamientos oncológicos. También llegaban comentarios que, por ejemplo, no hay hierro para las embarazadas. Bueno, la verdad que es una situación muy grave, así que esperemos que la provincia pueda escuchar, ¿no? Lo que está sucediendo. Estamos hablando de la vida de los rionegrinos y las rionegrinas. Exactamente. Vamos a hacer un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.